hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy aprenderemos de una forma muy fácil y rápido cómo comprobar la ubicación de alguien en nuestro iphone para eso tenemos varias opciones entre eso está primero google maps que es una aplicación que podemos descargar aquí podemos comprobar la ubicación de cualquier persona simplemente enviándola les voy a demostrar cómo enviamos nuestra ubicación por google maps simplemente lo que va a hacer es darle clic en el botón azul y aquí donde dice ubicación vamos a darle un dice compartir ubicación tenemos comprar compartir ubicación y ahora vamos a poder compartirlo a nuestros contactos ya sea de whatsapp o correos electrónicos o cualquier otra red social le haremos clic donde dice más opciones hay acá también podemos modificar el tiempo pueden ser cinco horas dos horas todo lo que nosotros queramos o también hasta que desactivemos la notificación ahora nos iremos donde dice más opciones para ver qué otras opciones tenemos al momento de compartir como pueden ver aquí tenemos muchísimas más opciones al momento de compartir mi ubicación y así fácil es como podemos compartir esta ubicación en tiempo real por google maps ahora nos saldremos de google maps y lo que vamos a hacer es probar una aplicación que ya trae nuestro iphone que se llama encontrar que es esta aplicación que vemos en la parte superior daremos clic ahí como pueden ver es esta la aplicación pero antes que todo o antes de hacer todo lo que vamos a hacer a continuación vamos a hacer lo siguiente nos iremos a las configuraciones de nuestro teléfono y ahora nos iremos hasta donde dice privacidad y seguridad daremos clic ahí en privacidad y seguridad vamos a darle donde dice localización como pueden ver yo lo tengo activado y tengo todas estas aplicaciones de la parte de abajo activadas para que puedan utilizar mi ubicación con diferentes configuraciones por ejemplo app store lo tengo para usar al momento de para usarlo en el momento de que abra la aplicación pero por ejemplo mi aplicación encontrar lo tengo al momento de usar todo el tiempo también tenemos recordatorios al compartir shop shop y nunca voy a compartir ubicación con esta aplicación etcétera como pueden ver aquí estoy activando también pueden compartir ubicación y aquí voy a darle donde dice buscar mi iphone y donde dice buscar mi iphone lo vamos a tener activado esto es una gran opción cuando se nos pierda en nuestro celular también vamos a activar la última ubicación eso es para cuando nuestro iphone se está descargando y sin embargo necesitamos saber dónde está nuestro celular bueno amigos ya teniendo claro esto ahora lo que haremos es lo siguiente nos iremos a la aplicación que les mencioné anteriormente donde dice encontrar y aquí podemos compartir y podemos saber la ubicación de nuestros amigos y familiares pero esta aplicación solamente es únicamente con personas que utilicen iphone daremos en comenzar a compartir nuestra ubicación y aquí vamos a buscar la persona con la que queremos compartir cualquier ubicación vamos a tratar con el primer contacto que nos sale en ese momento y daremos en enviar también nos sale la opción de que sea por una hora por el resto del día o compartir indefinidamente yo daré por una hora ahora simplemente voy a esperar que la persona confirme que puede ver mi ubicación ahora simplemente esperaremos a que la otra persona nos envíe la notificación para compartir o no compartir nuestra ubicación le haremos en compartir ahora simplemente para ver la ubicación de mi persona a la que le enviado la solicitud de compartir su ubicación daré clic en su perfil y como pueden ver aquí me sale su ubicación en tiempo real en esta parte también tenemos varias opciones como agregar cualquier notificación y podemos añadirlo también a favoritos esto es al momento que tenemos muchas personas conectadas o con las cuales estamos compartiendo ubicación en el momento también podemos editar el nombre de la ubicación con varias opciones como casa trabaja trabajo centro educativo gimnasio pero también podemos personalizar nuestra etiqueta pondremos colegio y daré en listo si quiero eliminar simplemente le daré en eliminar amigo y si quiero dejar de compartir simplemente le daré donde dice dejar de compartir si quiero añadir otra persona simplemente le daré donde está el icono de más y aquí puedo compartir mi ubicación agregar un localizador o agregar cualquier otro artículo que aquí puede ser mi maleta mi bluetooth de los audífonos mis manos libres etcétera en ese momento no me interesa así que voy a compartir mi ubicación para tener otras personas y aquí lo mismo vamos a buscar la persona con la que queramos compartir y simplemente haremos el anterior paso y listo amigos si te gustó este vídeo te invito al like y suscribirte a nuestro canal para que te sigamos ayudando en todo lo que necesites nos vemos en un próximo vídeo